En el monte Calván yo estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Emblema de afrenta y dolor Cantemos todos Y yo amo esa cruz No murió mi Jesús Por salvar al posible pecado O yo siempre amaré esa cruz Jesús Dios No murió mi Jesús Por lo siempre amaré esa cruz En sus triunfos Mi gloria Espera A tu vida Me pregunto La luz Mi gloria Mi gloria Mi gloria Mi gloria Mi gloria Mi gloria La luz Su propia Mi gloria Mi gloria Y él El gloria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!